Música Bueno Thalia, estamos en tu restaurante y antes de presentarte a la audiencia queríamos que nos contara Muchas gracias por estar aquí Encantado, que nos cuentes un poquito cómo fue tu aventura en la cocina, por qué empezaste en este mundo y estás ahora aquí Hay mucho que contar realmente todo comenzó yo estudiando nutrición y dietética en la universidad en Puerto Rico en la IUPI y siempre decía cuando terminé de estudiar voy a hacer un restaurante de comida saludable algo sencillo pero todavía no captaba que eso era realmente lo que quería hacer hasta que me voy de intercambio con la misma universidad a España y allá es donde me doy cuenta de cuánto a mí me gusta cocinar más allá de claro lo veía antes como montar un negocio con el concepto de comida saludable pero entonces en ese viaje pues donde yo empiezo a descubrir pues que realmente me encanta cocinar y cocinarle a los demás también sobre todo bien pues estamos en tu espacio en tu nuevo espacio de cocina al fondo gracias Natalia Vallejo para que no la conozcan es una chef puertorriqueña y cuéntanos un poquito de esta casa de este espacio en donde estamos y por qué lo escogiste en medio de la pandemia a través de un amigo de mi compañera y mi socia este Carla y llegamos a verla y yo sentí esa acorazonada de este es el lugar y honestamente fue como esto va a estar difícil no lo voy a no podemos cegarnos de que esto va a ser va a ser duro pero lo vamos a hacer no sé cómo pero lo vamos a hacer y estuvimos en este proceso dos años por la casita hasta que abrimos dos años de intensidad pura como que visualizamos el proyecto que conecta esta casa antigua de abuelita con ese concepto de comida así de fonda de abuelita de comida de casa y Santurce sabemos que siempre ha sido un lugar del mujer y el hombre trabajador de comunidades también que van y vienen creo que es una comunidad hermosa bastante fuerte se ve el crecimiento en términos verdad de es una comunidad que está bastante activa a nivel de crecimiento económico pero también lo que lo que pudimos ver era como como hacer este proyecto e impactar de una manera positiva a la comunidad como entrar de una manera tranquila sutil y dentro de todo lo que hacemos pues también por qué no aportar verdad lo que podamos granito pero eso también abrimos ciertos días no abrimos todos los días hacemos como un poquito natalia ha hecho mucha referencia a la cocina ancestral puertorriqueña a la cocina de las abuelas al fogón a la olla común sí cuéntanos un poquito qué significa eso para ti y para tu expresión cultural y también nacional puertorriqueña pues me gusta como remontarme en eso en esos tiempos verdad donde estaban estas mujeres cocinando a esta familia a las familias más grandes muchos hijos y como esa olla siempre estaba prendida el fogón como ese era el momento tal vez importante de las familias de unión de encuentro de lo que a mí me gusta llamarle hoy en día la sobremesa que verdad que te invita a conectar con tus seres queridos a te conecta con la memoria también trabajo mucho los guisos los caldos un poco provocando eso como que quiénes somos de dónde venimos hacia dónde vamos un país un Puerto Rico tan tirado por tantos extremos un país que siempre ha buscado su identidad dentro de su lenguaje de su historia como la la cocina puertorriqueña también afirma esa esa identidad puertorriqueña somos una mezcla de de tantas cosas eh Puerto Rico lleva muchos años siendo colonia también hay un tema porque no podemos comparar como otros países que dicen antes cuando éramos colonia era esto y ahora es otra cosa en términos de de la gastronomía eh nosotros hemos permanecido en una estatus que que si se se nota en la en la mesa pero eh me gusta irme remontarme allá a lo lo ancestral conectarlo tal vez lo el origen o las raíces más verdad de eso taíno y conectarlo con con todo lo demás y tratar de encontrar esa esa identidad culinaria esa sobre todo trabajar sobre el orgullo de lo que es nuestra gastronomía y que realmente tenemos una identidad culinaria que ha sido también eh clave en la resistencia de 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 lo que somos más allá de de toda la influencia que hemos tenido verdad tal vez norteamericana pues esa la gastronomía la cocina nos hace nos hace encontrar ese espacio de identidad te quería preguntar un poco también este concepto de de la de la finca a la mesa ¿no? y de y de tomar los ingredientes puertorriqueños locales por qué te has ido por esta por esta vía que es más que una moda es una es una es una tendencia global y necesaria yo siempre he visto la verdad la la importancia que tiene eh apoyar activar una economía local eh fortalecer ¿verdad? la producción local es es importante para para pensar a largo plazo y y construir país eh si no es sumamente difícil que un país se levante dependiendo tanto de 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 externos de cosas externas es un gran paso que podemos dar como país eh si nosotros no nos organizamos seguimos organizando porque eso ya está pasando si eh tal vez llevo antes de maría llevo trabajando sobre esta idea conectando con varios agricultores agricultoras que hoy en día son mi familia somos amigos eh nos apoyamos nos entendemos sabemos los retos por los que pasamos eh no solo para sostener un restaurante sino para ellos también crear una economía sólida y que valga la pena haciendo lo que hacen ¿no? este como agricultores y productores eh yo creo que lo más que a mí me me interesa es justo eso como no tanto desde el intermediario sino como yo lograr esa relación humana de de nosotros eh eh conectarnos ¿no? entender como empresaria y como chef eh ¿cuál ha sido el reto principal el tuyo para continuar con tu proyecto empresarial y culinario? pudiéramos recibir bastante más apoyo no necesariamente como que en términos económicos sino déjame hacer mi trabajo ¿sabes? como déjame hacerlo eso ha sido el reto mayor como por poner un ejemplo los permisos es algo que bien fácil desanimarte y decir no lo voy a hacer y eso para mí es una pérdida porque el propio país se está perdiendo de 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 mover una economía que muchos jóvenes y muchas personas que están dispuestas a a crear proyectos a crear empleos a hacer aportes pues muchas veces eso eso es bien es real lo que se escucha por ahí es cuesta arriba y yo siempre digo como pues hay que buscar la manera de que eso no te afecte y hacerlo igual y pero si te soy honesta eso ha sido lo más lo más fuerte y si Natalia Valle es ofrecer pues es una cocina llena de mucha intención de mucho amor hay un trabajo energético también pasando detrás hay unas ganas de de provocar unas cosas para cada persona que nos visita hay mucha intención de de rescatar el orgullo de la cocina puertorriqueña que nosotros tenemos una gastronomía que vale la pena mirar y es una cocina que se sustenta también en la memoria de un país que poco a poco a través de la cocina nos vamos redescubriendo y nos vamos fortaleciendo también empoderando podemos hacer muchas cosas a la cocina desde la cocina desde la tierra las familias puertorriqueña tradicionalmente se han reunido alrededor de la mesa para compartir algunas veces para discutir también como tú crees que está influenciando a tu cliente a tu clientela esta experiencia de estar en la casa de la abuela por decirlo así nuevamente pues yo creo que rompe un poco ese modelo del restaurante como un local más frío más de las cuatro paredes y es un poco lo que quisimos provocar esa acogida ese calor que te transporte a esa mesa con la gente querida que no sea un mero trámite comer pagas y te vas sino hay una intención detrás de provocar una experiencia tanto con el servicio con la barra con la cocina como con la música que para nosotros también es bien importante como ambientar desde ese lugar para que entonces la gente se sienta cómoda, querida, que salga distinta, que ya como llegó que diga ay se siente algo diferente cuando tú miras a Puerto Rico ya como puertorriqueña como empresaria, dueña ¿cuáles son las cosas que más te llaman la atención? que te dan más esperanza y ¿cuáles son algunas cosas que también te causan preocupación sobre la situación social y económica de Puerto Rico? Esperanza me da ver tantos jóvenes trabajando en la tierra con tanto amor ven el poder que hay ahí en la tierra, lo ven, lo comprenden a unos niveles que es bien difícil que lo dejen caer como dicen eso me da mucha esperanza como veo también cada vez más proyectos que van surgiendo que me permiten o nos permiten a muchos colegas acceder al producto local y un buen producto, eso también lo veo, cada vez hay más productos que de una calidad increíble como también a veces la esperanza de que lindo que a pesar de que a lo mejor un ejemplo este pollo vale 50 chavos la libra sabemos lo que hay detrás, yo elijo comprar el de más caro porque es local porque estoy activando una economía, estoy apoyando y eso hace que esa dinámica empiece poco a poco que por tantos años nos imponen productos mucho más baratos que el productor local se le hace muy difícil competir y eso ha provocado muchas dinámicas, yo creo que eso se está revirtiendo y en cierto modo para las personas que están conscientes y que conocen el poder que tienen como consumidores eso se está dando y eso da mucha esperanza calidad, la gente está buscando calidad, calidad en un alimento seguro, en un alimento saludable un alimento que te ve bien y los retos son muchos retos pero creo que es normal también te ayudan a crecer, a todo el tiempo estar como yo digo deshiervando, observando por ejemplo el reto de los empleados, empleados es un tema y como tú mantener un ambiente sano, un ambiente lindo, agradable, hay que estar deshiervando, hay que estar bien conectado a lo que está pasando eso es un reto también porque estoy en la cocina, estoy acá, pero también tengo que estar un poco conectada con la gente que me acompaña día a día son empleados y ya, son las personas que yo tengo a mi lado entonces eso, crear ese vínculo, esas relaciones se trabajan y eso es un trabajo aparte has hablado mucho de relaciones, ciertamente a través de la cocina estás en contacto con la madre naturaleza, con los ingredientes, estás en contacto con la historia, estás en contacto con tu clientela, con tus seres humanos es que tu cocina es una experiencia de relaciones, con todo el entorno nuestro natural y humano si, 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 las relaciones humanas, esa es la parte de verdad, incluyendo los negocios, no olvidar la parte humana, es tan vital para los tiempos que se avecinan yo siempre me hago la pregunta, será posible que un robot nos pueda sustituir como cocineros siempre me hago esa pregunta, como que ahí es donde lo conecto con las relaciones humanas, la parte humana, el alma todos los sentimientos que se dan cuando tu, todo lo que puedes transmitir con una comida, a través de la comida, todas esas emociones y eso hace que las ruedas gire hacia otro lugar Natalia Vallejo, dueña de Cocina al Fondo, muchísimas gracias por estar acá Gracias a ti, gracias Gracias a ti, gracias